Nosotros estamos trabajando directamente en el proceso de esclarecimiento del tema del equilibrio. ¿Tienen que estar en el país o fuera? Y en ese sentido, si es fuera, ¿ya han coordinado con Interpol? En ese sentido, les voy a responder como respondía antes, porque lo único que ahora tengo es de tres días más. No me gusta entropecer el proceso de investigación. General, dice la Procuraduría en un comunicado que ha iniciado la búsqueda tanto fuera como dentro. En lo que respecta a República Dominicana, ¿está participando la policía en esta búsqueda? Si es que ya se inició, si han reforzado algunas áreas o algo por el estilo con la búsqueda de este elemento. La Policía Nacional está trabajando, nuestros sólidos de inteligencia y investigación están trabajando directamente de las manos con la Procuraduría en el esclarecimiento total de esto. En todos los aspectos en los que nosotros pudiéramos estar involucrados en el proceso de investigación como manda la ley, nosotros, la autoridad competente y en este caso el Ministerio Público, nosotros estamos trabajando con ellos, con todos nuestros recursos logísticos y humanos para el mayor esclarecimiento, el esclarecimiento de este hecho que envuelve a Quirinito. En términos generales, ¿qué le parece lo que ha ocurrido con este caso? Porque ahora le luce inconcebible que la policía haga su trabajo capturando sicarios de la categoría de Quirinito y lo que pase en la justicia de que nos enteremos ahora que debería estar preso y estar por un conjunto de situaciones.